Una canción de tiempos especiales, una canción de dones espirituales, una canción del amor de Dios, a raudales, ahí está Dios. Has visto las estrellas, los cometas, los luceros, has visto en lo profundo infinitos universos. Has mirado las galaxias, con su sol y sus planitas. Has mirado allá en lo alto, la creación de nuestra tierra. Has visto tú la noche, su silencio, su hermosura. Has visto allá en lo alto, la luz clara de la luna. Has oído toda la noche, su secreto, sus promesas. Has sentido en lo profundo, como nacen los poemas. Ahí está Dios Ahí está Dios Has visto tú los cielos, su armonía, su belleza. Has soñado volar alto, y palpar su trascendencia. Has oído todos los cielos, sus amores, su misterio. Has sentido en lo profundo, que ahí está su hogar primero. Has visto el sol que brilla. Has visto el sol que brilla, sus destellos, su victoria. Has visto el sol que brilla, sus amores, mis amores, su belleza. Has visto el sol que te lo abieres, sus correntes. Has visto al sol que te hayas. Los rayos que te quedan. Has visto el sol que te acuerdas un sol que te hagas. Todo al sol que nace, como triunfa, como sana, la has sentido en lo profundo, como levanta tu alma. Allí está Dios, allí está Dios, allí está Dios, allí está Dios. Allí, allí, allí está Dios. 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 Allí está Dios.